Continuamos con este bonito tema, se llama Bonito Apatzingán, de la inspiración del señor Jorge Rincón Cárdenas, que en paz descanse, que dejó muchos temas hermosos dedicados a esta tierra caliente, en especial a Apatzingán, porque siempre lo llevó en su corazón y en su mente. Y esta canción, pues se llama Bonito Apatzingán, la vamos a cantar y también vamos a proyectar el video de todas las cosas hermosas que tiene Apatzingán, porque Apatzingán tiene mucha gente bonita, de buen corazón, con mucho cariño le vamos a interpretar este tema, pero voy a invitar a mi papá, un invitado muy especial para que me acompañe en la segunda voz de esta bonita canción para todos ustedes. ¡El aplauso bonito que se escuche! Pero antes, quiero enviar saludos para mi amigo Juan Chacón, para Cludi y su familia, para toda la familia Gómez, con mucho cariño, para mi amiga Lourdes Vázquez, claro que sí, y para todas las personas que me han solicitado esta canción, se llama Bonito Apatzingán, con mucho cariño, dice así, ¡venga de ahí! ¡Qué bonito Apatzingán, tierra de lindas palmeras! Con sus grandes cocos de agua, y sus verdes limoneras, son sus hombres de valor, sin igual tierra caliente, y sus mujeres son flores, y sus mujeres son flores, que nos dan su amor ardiente. ¡Ay, Apatzingán, cuánto suspira por tu amor mi corazón! ¡Ay, Apatzingán, eres la cuna de la gran constitución! ¡Ay, Apatzingán, cuánto te quiero! ¡Échale! Mis cosas artísticas, mis cosas artísticas, mi dirección en el parque durante más de 30 años, créanme, sinceramente, los quiero mucho, y siempre que canto algo, empiezo por cantar ¡Qué bonito Apatzingán, tierra de lindas palmeras! Con sus grandes cocos de agua, y sus verdes limoneras, mi vida es mucha parte de Apatzingán, y Apatzingán es mucha parte de mi vida. Atentamente, su amigo y servidor de siempre, Jorge Rincón Cárdenas, quien quiere mucho a Apatzingán de la constitución, y lo lleva siempre en su corazón. Sus fiestas del 22, son derroche de alegría, porque así lo quiere Dios, no hay otro como ese día. Apatzingán, ya me voy a Cualcomán, a buscar a una chiquilla, y si no la encuentro allá, es que se fue pa' Aguililla. ¡Ay, Apatzingán, cuánto suspira por tu amor, mi corazón! ¡Ay, Apatzingán, eres la cuna de la gran constitución! ¡Ay, Apatzingán, cuánto suspira por tu amor, mi corazón! ¡Ay, Apatzingán, eres la cuna de la gran constitución! Ahí les dejamos esto que se llamó bonito Apatzingán, con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias.